bienvenidos a mi canal joan cocina en casa hoy te voy a presentar una olla de cocina es la chup chup de secotec que me ha venido nueva esta olla tiene una capacidad de 5 litros y la verdad que es una maravilla me ha sorprendido muchísimo tiene un precio de 39 con 90 hoy yo por lo menos lo he encontrado a ese precio y aquí la estoy abriendo para ver qué es lo que nos trae como podéis ver viene embalada genial y está a un precio súper bueno ya que es para mi punto de vista con las prestaciones que nos da muy barato pues nos trae lo que es una tapa que es la parte de arriba que parece que es desmontable también nos trae una cuchara y viene acompañado por el libro de instrucciones y un pequeño libro de recetas la verdad es que parece bastante interesante el libro trae algunas recetas que ya iremos haciendo y os le iré presentando para ir probando a ver qué tal están aquí podéis ver un poco lo que es el libro y aquí podemos ver lo que es la parte de la tapa de arriba es desmontable y es algo muy interesante ya que a la hora de limpiar nos puede venir súper bien tenemos lo que es la cazuela de cerámica que también es desmontable y se puede meter en el horno y esto sería lo que es la cazuela en sí con los tres elementos como podéis ver se encaja la tapa súper fácil la verdad que no pesa mucho la verdad que yo la estado probando y está tiene una pinta estupenda cocinas unos platos Excelente, sale la comida genial, os la recomiendo 100% porque estoy encantado con ella. Las lentejas quedan estupendas, enteras, súper ricas, con un sabor increíble. Ahora la vamos a poner en funcionamiento, tiene varios modos. HIGH es fuerte, LOW que es bajo y WAR que es para mantener. El LOW que es bajo lo vamos a poner sobre dos horas y le damos aquí para encender. Luego, si queremos programarla para que cocine después de las dos horas, lo que vamos a hacer es mantener ese botón, sale el DELAY, y lo que vamos a darle es para programarlo y que cocine a partir de una cierta hora. Bueno, esto está muy bien explicado en el libro de instrucciones. Y aquí os dejo lo que son unos platillos que he ido probando para ver cómo quedaba. La comida en nuestra olla de cocción lenta. Aquí tenéis unas carrilleras que he preparado, que han quedado increíbles. Ya podéis ver lo suave que están. Y aquí tengo un fumé con caldo de pescado. Y ha quedado también súper bueno, con un sabor increíble que me ha sorprendido muchísimo. Espero que os haya gustado y si te ha gustado, compártelo y suscríbete a mi canal.